En una audiencia ante el Subcomité de Supervisión e Investigaciones del Senado estadounidense, la directora en funciones de la GAO dio a conocer los resultados de un estudio realizado por su agencia en el que se examinaron los esfuerzos por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud de Servicios Humanos por identificar y reunificar a los niños migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera. El comandante Jonathan White, un funcionario de alto rango del Departamento de Salud de Servicios Humanos, afirmó que fue gracias al fallo de un juez federal en California que ordenó la reunificación de las familias que esta entidad pudo devolver exitosamente miles de niños a sus padres. La audiencia viene después de que el inspector general del Departamento de Salud de Servicios Humanos publicara un informe en el que se afirma que el gobierno desconoce el número total de menores que fueron separados de sus familias por parte de agentes de inmigración. Después del fallo del juez, el gobierno estadounidense identificó a 2.737 niños que estaban bajo custodia del Departamento de Salud de Servicios Humanos. Este número fue el que comenzó a manejarse en la opinión pública para hablar de la política de separación de familias, la cual causó rechazo a nivel internacional después de que circularan audios y fotos de niños en jaulas.